¡Bomberos Aguas! Tras los últimos reportes y la notoriedad de escasos recursos en logística de los bomberos de Huancayo número 30, diversas instituciones, tanto públicas como privadas, se han unido para realizar la gran cruzada de solidaridad denominada Bomberotón, que implicará la organización y desarrollo de actividades para lograr la meta de 100.000 soles. Estoy agradecido con todos ustedes por esta iniciativa y por las ganas de apoyar. Como lo dije en la entrevista, el apoyo no solamente es para los bomberos, ya que estos equipos van a servir para toda la sociedad. Vamos a poder efectivizar nuestro trabajo y poder llegar y socorrer mucho más rápido y sin ningún temor. Dijeron que iban a proponer una modificación presupuestaria, declaran emergencia la situación de los bomberos. ¿En qué quedó ese asunto? No sé si usted tiene conocimiento. Sí, sí, tuve conocimiento de que algunos se acercaron, incluso personalmente empezaron a dar algunas declaraciones y yo creo que siempre he creído que para proponer un proyecto o para hacer válido algo que sea real, sea una propuesta, una moción o una ordenanza, tiene que haber una previa investigación actual y un diagnóstico de lo que se está dando. No podemos saltar el trabajo. ¿En qué investigación para proponer una modificación presupuestaria a favor de colaborar? En temas de modificación presupuestaria lo tendría que ver el Ejecutivo, pero nosotros dentro de nuestra competencia, claro, vamos a proponer junto con ellos ya... Todos los llamados a participar en esta campaña solidaria es la ciudadanía en general. En este sentido, se ha activado una cuenta mancomunada en Cajahuancayo en la cual todos pueden colaborar con sus donativos a través del número de cuenta 10-722-11-0092-00262, que lleva el nombre de cruzada por nuestros bomberos. Todos los pormenores sobre esta bomberotón para el 16 y 17-B. Claro que sí, Shailita, agradecer a todos, a todos los medios. Esta vez nos estamos uniendo a todos porque es necesario, es necesario dejar algunas diferencias, discrepancias que se pueda tener tal vez entre los medios de comunicación y unirnos por cosas que realmente deben importarnos, ¿no? Equipar a nuestros bomberos, equiparlos para que de aquí a un par de días o semanas, Dios no quiera, ocurra un siniestro y ellos puedan estar realmente cubiertos, realmente resguardados y más aún por la población. Somos ciudadanos, somos personas que en cualquier momento vamos a necesitar de su apoyo y necesitamos también de que ellos puedan estar, se sientan seguros como debe de ser. Así que este viernes 16 y sábado 17 de agosto se van a desarrollar estas dos actividades en la Plaza Donamarca de 9 a 12 de la noche. Los invitamos a todos a participar, va a haber queremés, sorteos, regalos, artistas, show de payasos, va a haber bailetón, va a haber de todo, así que por favor, apoya. Se buscará llegar a todos los rincones, tal como lo harán los doctores Bola Feliz. Visitarán las diversas instituciones públicas y privadas, llevando las latitas solidarias para que todos puedan colaborar. Esta actividad comenzará desde este martes hasta el sábado 17. Así también recorrerán las calles de toda la ciudad, esperando tu colaboración voluntaria en favor de nuestros hermanos de rojo. No sé, porque yo tengo transmisión en vivo, las dos días, 12 horas. Ya fueron ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos prestan celulares para que cubran las drogas? Nada, todo se apoya. Así, has que seguir invocando a la gente que siga viniendo, los que quieran colaborar, para que este evento siga, siga creciendo. Y como dicen, que se puede institucionalizar para cada año. Entonces, que quede un precedente acá, un precedente en esta primera vez que se hace. Nos acabamos de enterar de que se va a institucionalizar y esa es una agradable noticia para todos nosotros. Porque eso quiere decir que el esfuerzo no va a ser en vano. Se va a sentar un precedente de hoy en adelante. Y nada, invitar a toda la población, a las empresas, vamos, no sean duros. Ya los mismos periodistas lo han dicho, los grifos, las empresas constructoras. De pronto somos los que más van a necesitar de los bomberos, en realidad todos. Así es que vamos a apoyar desde un sol, dos soles, cien soles, mil soles. Todo eso suma, todo suma. ¿Has visto que hoy han dado el ejemplo a la regidora? Nuestros amigos de los exitosos del volante también, que se han sumado con 500. Yo no he roto mi chanchito si no hubiera hecho cana. Las moneditas, rompan las algancías, todo, todo suma. Este viernes 16 de agosto también participarán distintos centros de salud, como Estéticas, por un precio simbólico de 5 soles. En esta campaña participará la Clínica Solidaridad del Centro, el Centro de Psicoterapia, la Clínica Sonrisas, entre otros profesionales que brindarán servicios de consultas en salud integral, medicina general, psicología, odontología, entre otras especialidades. Como también la atención en cortes, las barberías Zunca, Escuela de Barber Huancayo y Erika Spa, entre otros. Sí, yo creo que sí, nos pusimos de pie nosotros y qué bueno escuchar que hay una moción para que esto se institucionalice y bueno, tengamos. Me preguntaban mucho si esto es solamente los bomberos de Huancayo, ¿no? De Huancayo y Chilca y el Tambo, ¿dónde quedan? Bueno, vamos a tratar de a pocos. Empezamos Huancayo y vamos a... Así es, Sheila, ¿no? Yo creo que todos vamos a llegar a la meta, son 11 mil soles, 100 mil soles que necesitamos. Usted va a poder colaborar de la mejor manera posible. Mis hermanos artistas también ven, apoyen, colaboren, que no nos cuesta nada. Es un granito de arena que sé que va a ser para el bien de nuestros hermanos bomberos. El monto que se quiere recaudar no es tan fuerte, pero al menos les va a ayudar. No, tampoco se logra la meta. Por supuesto, lo que sí queremos es llegar a la meta. Queremos llegar a la meta. Yo sé que mis amigos, mis hermanos artistas también nos van a acompañar este sábado 17 en la explanada acá del Parque Huaman Marca. Ahí estaremos cantando y bailando junto al Lucero del Alba también. La meta es la recaudación de 100 mil soles, con lo cual se podrá adquirir 10 indumentarias para los integrantes de la compañía de bomberos número 30, que esperas todos a colaborar en la bomberotón.